Entonces, son como tres o cuatro años, no me recuerdo muy bien, que he venido siempre. Me he acordado de ustedes, niños, aunque algunos los he visto más grandes. Así como este, este, el niño que anda a sueño. Entonces, a varios de aquí me los puedo, desde muy pequeños los he visto crecer. Entonces, el día de ahora, nuevamente, estamos aquí para una fiesta de Navidad. Y, pues, esta fiesta es nada más y nada menos que de nuestros queridos y amados suscriptores. Yo ahora estoy aquí porque ellos me mandaron el dinero para que viniera una vez más aquí a celebrar esta fiesta con ustedes, pues, esta Navidad para ustedes. Yo sé que creo que casi no les hacen fiesta, ¿verdad? A los niños, más que todos. Entonces, yo siempre me acuerdo de ustedes. Así que, niños, yo voy a decir unos nombres de las personas que me ayudaron para que todo esto salga posible. Y, por favor, quiero que al final todos demos las gracias y las bendiciones para ellos. Así que, para nuestro amigo, el DOC 4K, él me mandó 50 dólares. Nuestra amiga Ana F. me mandó 100 dólares. Mi amiga Ana Miranda me mandó 30 dólares. Mi amigo Pedro Hilo Hurdes me mandó 100 dólares. Y mi amiga Evelyn Ventura, que creo que es la madrina de Chimirín. ¿Chipilín? ¿Va, Chimirín? Es la madrina de Chimirín. Me mandó 50 dólares. Mi amigo José Rivera mandó 100 dólares, niños. Mi amigo José Aquino mandó 50 dólares. Mi amigo Ernesto Rodríguez mandó 100 dólares. Y mi amiga Iris Martínez me mandó 200 dólares. Mi amigo Pesca Cocina y más, que él es un creador de video, es un youtuber. Él me mandó 100 dólares, pero me lo mandó por YouTube. Pero ustedes saben de que YouTube se cobra una parte. Pero igual aquí lo pusimos como 100 dólares. Mi amigo Ever León me mandó 70 dólares. Gracias, mi hermano. Y una suscriptora que quiero que todos me le den un aplauso. Porque falta más, pero un aplauso también. Me mandó Molly B. Molly B. Me mandó 500 dólares para que hiciéramos esta fiesta. Por favor, un aplauso. Para mi amigo Freddy Peralta me mandó 75 dólares. Franklin, mi primo, el hermano de Chimirín, que acaba de ir para Estados Unidos, me mandó 100 dólares. El chile mexicano me mandó 50 dólares. Edwin Paz, con la melisa, le mandó 50 dólares. Que aquí van agregados. Y Maribela González, que ella vive en Canadá, me mandó 100 dólares. Así que todo esto es para nuestros lindos y bellos suscriptores. Todo lo que verán aquí es de los suscriptores. Así que todas las gracias y las bendiciones es para los suscriptores. Así que por favorcito niños, quiero que les demos una gracias y un aplauso fuerte para nuestros queridos suscriptores. Por favor, quiero que me ayuden. A la una, a las dos y a las tres. ¡Gracias! 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 Ahí estamos. Y gracias nuevamente a los suscriptores por confiar en mí. Y pues todo esto, ahí lo van a ver en videos. Tenemos comida, tenemos juguetes, tenemos la bebida, tenemos también canastas que le vamos a repartir ahí a unas familias. Y también vamos a rifar unas y también tenemos lo que son pasteles y también tenemos... ¿Cómo se llama, tío? ¡Uy, tío! También tiene unas cosas que trae mi tío. Después lo vamos a probar. Pero me voy a poner, me voy a poner con piñera. O todavía, pero no hay niña. Yo lo voy a poner con piñera. Sí, sería bueno. Pero... Niños, un aplauso para el nano que se acercó. ¡Un fuerte aplauso para el nano! ¡Eso! Siempre me acuerdo de todos estos niños. Vengan a darle un abrazo, un abrazo. Vení, chale, dale un abrazo. ¡Un fuerte abrazo! ¡Un fuerte abrazo! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Un fuerte abrazo! ¡Eso! Miren qué bonito el amor de los niños. Ese amor es sincero, miren. ¡Qué bonito! Miren, ese amor es súper sincero. Ahí está. La verdad es que me recuerda mucho porque cuando yo hubiera tenido la edad de ellos, me hubiera gustado que una persona, por lo menos, hubiera dicho, voy a hacer una fiesta ahí a la par de la casa. Voy a hacer una fiesta a la par de la casa, ahí en Las Delicias, para que lleguen los niños a reventar piñatas. La verdad es que toda mi infancia, que yo recuerdo, nunca hicieron una fiesta como la que le estamos haciendo aquí a los niños. Siempre, así los vecinos tenían cumpleaños, hacían fiestas, pero no los invitaban, pero yo he metido siempre. Así que, bueno, vamos ahorita con el pañecito, ¿qué va a hacer ahorita, pañecito? Bueno, bueno, un fuerte abrazo. Y vámonos con piñata, ¿quién quiere piñata? ¡Yo! ¡Quién quiere piñata! ¡Yo! ¡Todo, todo, todo, a la cuenta atrás, todos piñatas. Uno, dos, tres. ¡Piñata, piñata, 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 piñata! Bueno, bien, vamos a ver a dónde la vamos a colocar. ¿A dónde será? ¡Qué chiquito es el lazo! ¿Qué chiquito es el lazo? Este es ganadero, ¿eh? Este fue el ganado. Este fue la vaca. ¡Fue la vaca! Bueno, vamos a ver a dónde lo vamos a poner. ¿Alguien que se suba o hasta el techo? Ok, regálame permiso ahí, no queremos a nadie que se vaya a golpear, porque vamos a tirar lazo por ahí. ¿Alguna botella para amarrarle? ¿Alguna botellita? ¿Alguna botellita? ¿El profesional aquí? ¿Ey, bicho? ¿O algo? ¡Va, pues! Para pasarle aquí, una botella, o un palito. ¡Eso! ¡Va, mira! ¡Cóngale en la punta! ¡No pesa! Vamos a saber. Va, den permisito. ¡Lore! ¡Lorena! ¡Da permisito! ¡Vamos a tirar el palo ahí! Y después hablamos. ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Bueno, señorita! ¡Un garrote y pasa! ¡Un garrote y pasa! ¡Ay, Jolito! ¡Mío, santo! ¡Ay! ¡Vos, bicho! ¡Toto! ¿Qué? Bueno, bueno, regálanos unos minutos, que estamos ahorita organizando aquí donde vamos a poner la piñata. Fallas técnicas. Hay que hacer el intento. ¡Dele, pues, tío! ¡Dele, tío! ¿Confiamos en usted, tío? ¡Den permiso ahí, por favor! ¡Un garrotazo! ¡No queremos! ¡No queremos! ¡No queremos a nadie que salga golpeado! ¡Regálenos permisito! ¡Ahí tienen la silla! ¡Que si la silla es molesto, pues! ¡Uy! ¡Ay! Algo que tengan que decir. Yo los veo ahí secreteándose mucho. ¡Nada! ¡Nada! ¡El agua! ¡Ahí estaban! ¡Ahí estaban! ¡Ahí estaban las botellas de agua! Las botellas de agua a las estrellas para tomar ellos. ¡Vamos a hacer el primer intento! ¡Todo! ¡Tío! 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 ¡Ah! ¡No cayó! ¡No, pero guindó! ¡Ale este, mamá! ¡Está cuidado ahí, tío! ¡Los niños que dicen! ¡Cuidado de escogiendo un poco la pintura! ¡Payacito! ¡Vamos a hacer una! ¡Vamos a hacer ahorita! ¡Le entregan la! ¡Ok! ¡Ok! ¿La vas a llamar o...? ¡Él la vas a llamar porque él sabe de esto! ¿Cómo saber? ¡Vamos a pasar el micrófono aquí al barón! ¡Venga para acá, primo! ¿Sí? ¡Usted, pues! ¡Usted es el que va! ¡El que sabe de eso! ¡No!